El emprendimiento es una fuente de crecimiento económico que contribuye a la generación de empleo, a la productividad y a la innovación, pero implica grandes esfuerzos. Sino que el tema de emprender realmente genera un gasto y hay cosas que también son caras, pero a nivel general emprender es difícil. La verdad es que tenemos familias que están en el emprendimiento atrás de nosotros y provocan bastante también ir, compartir, gastar de nosotros, hacer ese comercio local. Las y los emprendedores también representan fuentes de empleo. Como fuentes de empleo va dependiendo un poco de cada marca. Por ejemplo, vamos con los proveedores, yo le contrato al de las carpas, el de las carpas lleva como a 30 personas para levantar carpas. Contrato al salón, Mose tiene a 10 personas. Entonces no generamos el empleo, lo generamos indirectamente, entonces ya sería como con cada marca el número de personas que genera. Potencializar una empresa o negocio con el respaldo de las instituciones públicas para los emprendedores no siempre es viable. Siento yo que muchos de los programas que pueden haber en gobierno de apoyo están muy rebuscados, o sea, es como de que manda este papel y luego manda este otro y luego manda como un, no sé, un archivo muy grande y la verdad es que no ha sido necesario. O sea, siento que me va a trazar la organización más que apoyar, es por esa parte que no lo hemos hecho. Así surgen las iniciativas que en la sinergia basan la rentabilidad de sus negocios. Es un colectivo empresarial que está enfocado a apoyar a las marcas locales con emprendimientos en distintas áreas. Por ejemplo, hay desde ropa, comida y estamos muy enfocados en hacer eventos durante el año, tres veces al año, para estar generando un poquito más de publicidad. Estamos generando mucha audiencia para que la gente vaya a comprar ahí sus regalos del 10 de mayo. Tengo muchas marcas que están preparándose, que están súper cool, para que precisamente vayan, se tomen la foto con la mamá, pasen un domingo, ahora sí que es súper agradable. Obviamente la expectativa principal de todos es dar a conocer nuestras marcas y abarcar un segmento muchísimo más amplio. Este colectivo empresarial para marcas independientes se organizó y este fin de semana mostrará su músculo. En esta edición que estamos lanzando para el día domingo, para el 8 de mayo, somos más de 120 marcas expositoras, lo cual genera bastante audiencia. Estamos esperando más de 700 personas que lleguen al evento. El evento se llevará a cabo el día 8 de mayo en Salón Mosé, de 11 de la mañana a 7 de la noche. O sea, estamos ahorita de forma local. Ya a partir de septiembre nos volvemos estatal, o sea, porque ya me empiezo a mover a San Cris y el plan es hacer tres ediciones al año, pero una edición en Tufla, que es la local, una edición en algún municipio de Chiapas, que sería la estatal, y una edición, vamos a empezar cerca, ¿no? Y una edición a nivel nacional. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.